La Procuraduría General de la Nación vinculó al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a la investigación que se sigue por el Plan de Ordenamiento Territorial en el municipio de Florida Blanca. Por haber aprobado en su condición de presidente de la Junta Directiva del Área Metropolitana el Acuerdo Metropolitano Nº 20 del 26 de octubre del año 2017, en el que se declaró concertado el proyecto de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, para Florida Blanca, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de Bucaramanga. Según el Ministerio Público, se trata de una investigación preliminar en la que también se vinculó al alcalde de Florida Blanca, varios funcionarios más de la alcaldía y algunos concejales, porque presuntamente habrían cambiado el POD para facilitar la construcción de edificaciones en zonas rurales.